¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Mia. Bienvenidos a un nuevo programa de Hoy Domingo. Hoy Domingo, un día espectacular como estos últimos días que ya llevamos unos largos días con muy, muy, muy buenas temperaturas que parece que ya nos llegó el verano. No quiero dar envidia, aunque si es envidia sana pues un poquito así. Como siempre os digo, venidor es ideal, ideal. Tenemos un clima, un ambiente, lo que tenemos ya aquí. Este año parece que la temperatura nos ha querido traer el buen ambiente, porque cuando hubo la apertura de las fiestas de San Patrick, que ya viste ese reportaje, pues se ha mantenido, se ha mantenido todos los días abiertos los locales y el ambientazo que seguimos teniendo, bueno seguimos, lo normal es que a partir de ahora vaya aumentando más, más, más y más hasta finales de noviembre, que es cuando termina la temporada aquí en Benidorm. Fijaros si es larga la temporada aquí y el tiempo que tenéis para decidir cuándo os va mejor venir a pasar unos días y poder disfrutar de las instalaciones, de los locales, de los lugares que tiene Benidorm. Porque si algo no le falta, aparte de la buena temperatura, de las playas que tenemos, de todo el ambiente variado que puedes encontrar aquí y también tienes esos lugares maravillosos que a mí tanto me gusta visitar, que son los necesarios para recargarte de esa positividad, porque si algo no te puede faltar es tener esa energía y esa positividad por dentro, esa alegría. ¿Y cómo la puedes conseguir? Es muy fácil. Sígueme a mí, mira cómo yo lo hago. Yo siempre me alegro la vista. Tú mira cosas que te hagan decir, que te hagan valorar cosas bonitas. A mí la naturaleza, las cosas bonitas, los paisajes, la playa, la alegría que me transmite la gente, los paisajes, todo eso, mis ojos lo ven y todo el mecanismo por dentro, todos los nervios, todo el sistema de mi cuerpo hace... se recarga de esa alegría. Y hoy, amigos, yo os quiero recargar a vosotros, transmitiros mis vibraciones viendo estos sitios que he ido a visitar para que vosotros los podáis observar bien y a ver si también conseguís captar esas vibraciones que yo, desde aquí, encantadísima y súper agradecida, os quiero transmitir a vosotros. A vosotros, mis fieles seguidores, que estáis siempre acompañándome, no solo aquí, sino en todas mis plataformas con las novedades que tenemos. ¿Y qué más? Pues vamos a ir a ver un poco el reportaje, pero después de este anuncio. Y ahora sí, voy a mostraros por dónde he estado paseando que a mí me hace tanto, tanto bien. Y más el saber que lo tengo aquí al lado. Y siempre encuentras gente y gente diferente, gente con el mismo entusiasmo y lo que os digo, con la alegría de que están visitando sitios nuevos, haciéndose las fotos, fotos. Y a mí me encantan. Y hoy os traigo un reportaje de fotos de mía. Porque hoy me quise lucir yo haciéndome las fotos donde hay en el mirador de Benidorm. Que lo podéis encontrar en el centro de Benidorm. Ahí lo tenemos, encima de la playita, con esas vistas. Pero es que no solo es las vistas que te aporta el mirador de Benidorm, sino el llegar hasta allí. ¿Por dónde pasamos? Tenemos la playa, el paseíto de la playa. Tienes que pasar, salir de la playa para poder acceder. ¿Por dónde? Por el centro. Que ahí ya puedes ver todas las tiendas del centro. Un ambientazo que ahí todos los días del año está. Como decían, ¿cómo estaba la plaza? Abarrotada. Pues así, así abarrotada, están siempre las calles de las tiendas del centro. Siempre. Tenemos las churrerías, las gofreras, las heladerías, aparte de las tiendas de ropa, las tiendas de chuches y de suplementos de regalos, etc. Más cositas. Y de ahí pasamos al casco antiguo. El casco antiguo, donde encuentras otros ambientes muy diferentes, iguales de buenos, porque todos los ambientes que puedas encontrar son buenos para tu gusto. Para el gusto, los colores. Y todos los gustos son respetables. Y todos los gustos, ni mejores ni peores. Para el que tiene ese gusto, ese es el mejor. Así que todos son buenos. Bueno, esa es mi forma de ver las cosas, mi forma de ver la vida. Y por eso yo me siento siempre tan bien. Porque todo tiene su punto bien. ¿Y por qué no? Lo que a mí me gusta, me gusta a mí y es perfecto. Pero lo que a ti te gusta, aunque a mí no me guste, también es perfecto. ¿Sabéis por qué? Porque a ti te gusta y lo que vale eres tú. Hacer caso de eso. Bueno, vamos por a la melancolía. Y ahí, el casco antiguo, tenemos la iglesia. Y cuando pasamos el arco, tenemos esos restaurantes con esas terrazas, esas comidas tan buenas, esas discotecas que también tenemos, discoteca, con ventanales de cristal, donde estás comiendo o estás tomándote algo y estás viendo todo el mar. Eso es un lujo, señores, que en Benidorm lo podéis encontrar. Quien diga que Benidorm no tiene lujos, tener los lujos de estas vistas, tener esas vistas y esas temperaturas y estas cosas para visitar, ese es el mayor lujo natural que puede tener cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier país. Y cuando llegamos, llegamos al mirador. Es una maravilla. ¿Queréis verlo? Pues vamos a ver un poquillo el cómo llego al mirador, cómo es el ambiente, y luego ya os pondré fotitos para que veáis qué pedazo sesión y cómo se nota que no me gustan las fotos. Vamos a ver ese video y enseguida vuelvo con vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues habéis visto, siempre os digo la verdad, ¿había ambiente? ¿Cuánta gente tomándose fotos, las terrazas? ¿Y es precioso o no? ¿Vale la pena venir a visitarlo o no? ¿Vosotros qué opináis? Después de tanto que yo os muestro, ¿no os entran ganas de venir aquí? ¿O preferís coger la cámara vosotros y hacerme las fotos? Pues nada, amigos, amigas, estáis invitadísimos a venir a Benidorm. Eso sí, dejadme en los comentarios si venís a Benidorm y queréis formar parte de los videos de mi app. Por mí, encantada de no solo estar aquí mostrándote mis paisajes, mis visiones, sino que también puedes participar. ¿Quieres participar en mis videos? Por mí, encantada. ¿Ya seas un local? ¿Por qué tipo de establecimiento? ¿Quieres que haga esta entrevista en tu establecimiento? También puedo hacer esta entrevista en tu establecimiento e incluso entrevistarte a ti, a ti que eres el propietario o el representante de ese negocio. ¿Tú lo quieres? Pues localízame y encantadísima voy a ir. ¿Sabéis que estoy en todos los alrededores de Benidorm? Altea, Albi, todas las partes de Benidorm, Centro, Poniente, La Cala, Finestral, Levante, Rincón, La Lucía, Polón, muchos sitios que tenemos que valen la pena aquí, tanto de visitar, ya lo digo, como establecimientos, negocios, como paisajes. Que tengo pendientes, mostraros qué bonito es. Pero de momento está el agua helada, las puentes de Algar. Me encanta ese sitio para poderos bañar y disfrutar. Que muy pronto vais a tener un reportaje y voy a ser la valiente, no voy a saltar de la roca, pero sí me voy a bañar para que lo podáis disfrutar como soporto el agua fría de las puentes de Algar. Pero eso un poquito más adelante, todavía no. Y bueno, pues, habéis visto con qué poquito nos podemos alegrar el día, terminar la noche y decir, ¿qué he hecho hoy? Pues, haber visitado sitios, haber sabido disfrutar de esos sitios, ya es suficiente para terminar el día y decir, ha sido un día muy productivo. Y así es como yo me siento siempre cuando estoy grabando esos contenidos para vosotros. Lo veo que es muy productivo porque al menos intento transmitiros a vosotros el bien que yo me siento que yo percibo de estas cosas. Y bueno, lo dicho, queréis ver mis fotografías. Sí, en el mirador de venidor. Pues, vamos en acción. Esa cámara haciendo las fotos a Mía. Vamos a verme. A ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mis aventuras por el paso de las televisiones, ya son en las televisiones internacionales como en las televisiones de Marbella, en las de Barcelona. Yo os contaré un poquito más adelante mis aventuras que he tenido en programas de televisión. Y bueno, y hasta la fecha tengo que dar gracias por llegar aquí a tener mi espacio en Canal Costa y poder tener este momentito para mí tan bueno de poder expresar mis sentimientos y mis vivencias con todos vosotros. Recordaros, amigos, que por temas de política de cada plataforma, podéis buscarme en diferentes plataformas que aquí vais a poder ver dónde vais a encontrar diferente contenido más exclusivo, más extendido, como por ejemplo de este mismo programa. De este mismo programa tenemos un contenido extendido que lo vas a encontrar en mi otra plataforma donde verás diferentes niveles con diferentes contenidos, por supuesto. cada uno ideal, como os dije antes, para vuestro gusto. Y ahora sí que os deseo que paséis muy, muy, muy buena noche y dormir pensando el último pensamiento que sea el mejor. ¿Para qué? Para cuando te despiertes, te despiertes siendo el mejor pensamiento del día. Amigos, ante todo, siempre, la sonrisa de oreja a oreja, la vista, alégrate cuando estés apagado. No te falta que te enciendas, quédate cerrado y imagina ese momento bueno. Y si en ese momento no te viene ninguno, piensa en los momentos que Mía te está ofreciendo como el mirador de Benidorm. La alegría de la gente, esa sonrisa que yo os transmito por aquí, piensa en esa sonrisa y imítala, sonríe, porque la vida es para sonreír y vivirla lo mejor que se pueda. Amigos, nos vemos muy pronto. Como siempre, estoy muy, 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 muy agradecida de estar aquí para todos vosotros. Un besazo y hasta unos días que nos vemos con un nuevo programa. Ahora sí, sigue y me encontrarás en las otras plataformas. Si no, sigue viendo que aquí, en este canal, también tienes mucho que por ver. Hasta pronto. ¡Gracias!